Quiero agradecerles a toda la gente, a todas las personas que han estado en la ruta, que han estado dando ese valor, que decir no vamos mismas primero de su vida y que escuchaba toda la ruta, que es más la barra que tenía yo, una vez que se escuchaba en toda la ruta. Bueno, es lindo correr siempre en nuestra tierra y no estar en los radio programas, ¿no? Sí, eso sí, diría que me han invitado, pero diría que prefirí mi tierra, no dejarla sin enfoque, pues esta carrera que siempre lo hace, es un evento grande que no tenemos otro, que es otra, ¿no? Como bien emocional, la musulmana ya organiza este tipo de carreras y esa es la única que tenemos y no es traicionarlo, ¿no? Porque irme a RMP, preferir correr en mi casa. Vin Marisapana, un gran ejemplo para nuestra niñez y para nuestra juventud.